Con filtros adecuados y ayuda de la Asociación de Astronomía de Aldebarán, jóvenes y adultos se concentraron en la explanada del Fuerte de San Diego para apreciar el eclipse solar que en Acapulco, Guerrero, fue parcial y se pudo apreciar en un 35%. Víctor Hugo Bárcena Román, responsable de divulgación científica dentro de la Asociación de Astronomía de Aldebarán, explicó que este eclipse en Guerrero es un fenómeno del ocultamiento del sol por parte de la luna. En relación con nuestra ciudad Acapulco, nuestro estado de Guerrero, solamente va a ser un ocultamiento parcial. En otras ciudades, por ejemplo, Estados Unidos, más al norte, la actitud más al norte del país, va a ser el eclipse más pronunciado. Entre más altura estemos, va a ser menos la sombra que va a proyectar la luna. En el área de estacionamiento del Museo Histórico Fuerte de San Diego, se colocó un telescopio mientras jóvenes integrantes de la asociación facilitaron filtros especiales para que varios asistentes pudieran ver este fenómeno. Para que un eclipse total se vuelva a dar en un solo lugar, por ejemplo, como ahorita en Oregon y toda esa franja de Estados Unidos, se vuelva a dar en el mismo punto, es un promedio de entre 200 a 300 años para que vuelva a ocurrir en el mismo punto de la Tierra. Un eclipse de esa magnitud es el año 2024, pero será en la parte asiática del planeta, así que no tenemos la cordona de observarlo. Con información de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.